Saludos distinguidos participantes para el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep. Es un placer darles la bienvenida al curso Vendedor Auxiliar. Soy Franklin Joseph y estaré con ustedes durante todo el trayecto de este curso. Espero que nosotros podamos conocernos. Por eso utilizamos la dinámica de autopresentación, donde usted dirá su nombre, con qué color se identifica y por qué. Adelante, ¿quién se anima? Yo, maestro. Adelante, Víctor. Sí, mi nombre es Víctor Denny Concepción Guzmán y me identifico con el color azul porque se asocia con sentimientos como la simpatía, la armonía y la amistad. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos y es un placer conocerles a cada uno de ustedes. Nuestro programa de módulos Vendedor Auxiliar consta de ocho acción formativa, como son formación humana, 10 horas, comunicación oral y escrita, 10 horas, matemática básica aplicadas a las ventas, 10 horas, introducción a las ventas, 10 horas, producto y empresa, 15 horas, merchandising y ventas internas, 20 horas, servicio al cliente y sus motivaciones, 20 horas, proceso de las ventas, 20 horas para un total de 115 horas. Nuestros encuentros serán lunes y martes de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Nosotros iniciamos nuestro curso hoy y finalizamos el 17 del mes de octubre 2022. Como en todos los cursos, nosotros siempre plasmamos un objetivo general que sirve como guía a todo el curso. Necesito que uno de ustedes puedan leerme el objetivo general. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a leerlo? Yo, maestro. Adelante, adelante, Mario. Al finalizar la calificación, las personas participantes serán capaces de aplicar habilidades técnicas y creatividad en la explicación de las características y beneficios de los productos y servicios ofrecidos a clientes por determinada empresa según procedimientos establecidos. Así es. Entonces, nosotros haremos todo lo posible para que ustedes puedan aplicar las habilidades, las técnicas y que tengan creatividad en la explicación de las características y beneficio de los productos. La estrategia metodológica que nosotros vamos a utilizar es la siguiente será participativa, centrada en el participante, tendremos comunidades de aprendizaje, dinámicas colaborativas. Esta es la metodología que vamos a utilizar en este curso Vendedor Auxiliar. Ahora, vamos a hablar de los beneficios, los beneficios de este curso. Ustedes conocerán las distintas y más eficaces técnicas de venta que son empleadas en la actualidad. Aprenderán a conocer al cliente, identificarán sus necesidades, aplicarán las técnicas de venta que resulten más adecuadas para cada tipo de cliente. Estos son los beneficios que vamos, que ustedes van a obtener en este curso. Ahora, quiero saber las expectativas que ustedes tienen de este curso. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de este curso? Vamos a ver quién se anima. ¿Cuáles son las expectativas? Yo, maestro. Sí, adelante, Víctor. Sí, quisiera poder adquirir las herramientas para poder analizar y comprender los procesos de ventas. Así es. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto se pueda alcanzar y ustedes puedan llenar esas expectativas que tienen de este curso. Como en todos los cursos, nosotros elaboramos nuestras propias reglas de operación y participación. Entonces, vamos a plasmar nuestras reglas de operación y participación. ¿Cuáles ustedes creen que nosotros podemos plasmar en este curso? Nuestras propias reglas de operación y participación. A ver quién se anima. Veo manos levantadas. No, maestro. Adelante. Levantar las manos antes de hablar. Levantar la mano. Muchas gracias. También nosotros tenemos que entregar la tarea a tiempo, porque si no la entregamos a tiempo, entonces puede tener consecuencia. Pero ustedes ya lo saben y por eso elaboramos nuestras propias reglas de operación y participación. Ahora, vamos a ver, mis queridos y distinguidos participantes, cuál es su conocimiento sobre vendedor auxiliar, sobre este curso vendedor auxiliar. Vamos a ver, quién tiene la manita levantada. Vamos a ver cuál es su conocimiento sobre vendedor auxiliar. Víctor, adelante. Sí, yo sé que el vendedor auxiliar, bueno, pues tiene que vender, ¿verdad? Reabastecer y realizar tareas de promoción comercial. Correcto. También nosotros podemos ver y podemos, cuando nosotros somos vendedor auxiliar, también es brindar atención y un servicio de calidad a nuestros clientes. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este curso vendedor auxiliar. Y ya cuando ustedes sean ya vendedor auxiliar, será todo un éxito, porque sabemos que ustedes van a aprender. Saludos distinguidos participantes. Hoy es un día más. Y como todos los encuentros que nosotros realizamos, siempre lo hacemos con un pensamiento. Vamos a analizar este pensamiento que les da lectura y entonces vamos a analizarlo. Vamos a saber, ¿qué hemos aprendido? Yo, maestro. Adelante, Mario. Mantén tus hábitos positivos, porque tus hábitos se convierten en tus valores. Mahama Gandhi. Así es. ¿Y qué han aprendido de este pensamiento? Vamos a ver. Bueno, maestro, yo le puedo comentar que este pensamiento, en resumidas cuentas, nos dice que nosotros somos los que pensamos. Si pensamos positivo, viviremos positivamente. Si pensamos con pesimismo y de forma negativa, así será nuestra vida y los valores que vamos a fomentar. Gracias, maestro. Muy bien. Me encantó lo que tú has planteado. Y es verdad. Si nosotros nos mantenemos con pensamientos positivos, entonces vamos a alcanzar objetivos positivos. Vamos a tener los valores a flor de piel, como dicen por ahí. ¿Ustedes recuerdan que nosotros elaboramos nuestras propias reglas de operación? ¿Quiénes recuerdan lo que nosotros habíamos planteado? Vamos a ver. La manito levantado. ¿Quiénes recuerdan? No, maestro. Adelante, Víctor. Sí, dijimos que teníamos que entregar las áreas a tiempo. Así es. Y otra cosa que le quiero agregar es mantener el celular en vibrador para que no sea un distractor a la hora de concentrarnos en la clase. Bien, en estos momentos nos toca la retroalimentación. ¿De qué estuvimos hablando en nuestro encuentro anterior? ¿De qué estuvimos hablando? Vamos a ver. Eso él me dijo que yo no tenía que hacerlo. Y yo lo vi en el curso. Vamos a ver. Por favor, apaguen su micrófono, por favor, que estamos en clase. Vamos a ver. Maestro, yo. ¿Sí? Adelante, Víctor. Sí, gracias, maestro. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada, en la clase anterior, de aspectos generales de la formación humana. Es un componente indispensable en el proceso de formación integral y está relacionada con el desarrollo de actitudes y la integración de valores que influyen en el crecimiento personal y social del ser humano como individuo. Así es. También queremos agregarle, Víctor, y los demás, que la formación humana incluye diversos elementos de desarrollo del ser humano, espirituales, afectivos, conectivos, etc. Está enfocada en potencializar el ser, tanto como la formación académica, el saber y el saber hacer. Repito, por favor, que cierren su micrófono para continuar con la clase. Muchas gracias. Bien, el tema que nos corresponde hoy lleva como título, importancia de los valores en su entorno laboral. Importancia de los valores en su entorno laboral. Y podemos decir que los valores son muy importantes para una organización, pues contribuyen a la integración de los trabajadores y el impulso para llevar a cabo las metas y objetivos establecidos. Si bien se definen en el principio, se pueden ir ajustando en el tiempo según los cambios tecnológicos o prioridades de la compañía. Ya ustedes saben, así se definen los valores. ¿Qué importancia, qué conocimientos tienen del tema importancia de los valores en su entorno laboral? Ya que ustedes vieron las definiciones que, bueno, ya ustedes vieron lo que estuvimos hablando sobre la importancia de los valores en su entorno laboral. Ahora, quiero saber qué conocimientos tienen del tema. Vamos a ver. ¿Quién se anima? No levanten la mano todos. Es uno a la vez. Yo, maestro, yo. Adelante, Víctor. Sí, maestro. Bueno, yo sé que sirven de guía para las decisiones y conductas que se toman dentro de la empresa. Muy importante lo que dices, Víctor. Gracias por tu participación. Bien. Ustedes saben que en los cursos también nosotros tenemos los objetivos de aprendizaje. Y podemos decir que, analizado el tema, las personas participantes serán capaces de definir con sus propias palabras valores con facilidad. Evidenciar valores en su entorno laboral sin dificultad. Estos son los objetivos de aprendizaje que tenemos en este curso Vendedor Auxiliar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a realizar este curso? Bueno, nosotros conceptualizaremos y ejercitaremos la información sobre los valores y demás subtemas. Tendremos asignación de actividades individuales y grupales. Ustedes presentarán resultados de actividades en plenaria. Resaltaremos puntos fuertes y retroalimentaremos puntos débiles. Aplicaremos evaluación oral y escrita individual. Así vamos a hacer. Vamos a nuestro tema central. Nuestro tema central, vamos a pedirle a uno de ustedes que puedan leer, por favor, si son tan amables, pueden leer acerca de los valores. Yo, maestro. Yo, maestro. Adelante, Mario. Bien, dice que los valores sirven de guía para las decisiones y conductas que se toman dentro de la empresa. En ellos se refleja la filosofía, identidad colectiva e individual y su cultura organizacional. A su vez, representa el enfoque y los objetivos que hacen que esté activa dentro del mercado. Excelente lectura, excelente. Y nosotros podemos decir que cumplir con el horario, no ausentarse sin motivo, presentar los trabajos a tiempo, aceptar la responsabilidad cuando se cometió un error y a veces trabajar más tiempo de lo previsto hasta terminar con una tarea. Son valores éticos de una persona responsable. El trabajo en equipo es muy importante para lograr el éxito. Ya ustedes saben, esto que nosotros acabamos de hablar, estos valores son los que nos empujan a alcanzar el éxito. Seguimos, y podemos hablar más de los valores. Podemos decir que respeto cuando las personas son respetadas, se sienten aceptadas y motivadas por conseguir o por seguir con sus trabajos y desarrollando sus capacidades personales y laborales. La autocrítica, la disciplina, los valores en el entorno laboral. Nosotros también podemos hablar sobre el compromiso. Es un valor dual. Es decir, los empleados lo dan, pero también requieren que sea recíproco. Podemos mencionar también la responsabilidad, honestidad, ética, iniciativa, integridad. Quiero hacerle la pregunta a Víctor. ¿Con cuál de los valores hasta ahora expuesto usted se identifica y por qué? ¿Con cuál de los valores, Víctor, de lo que nosotros hemos mencionado, tanto como compromiso, responsabilidad, honestidad, ¿con cuáles de estos usted se identifica? Sí, maestro. Yo me identifico con la integridad. Y me identifico verdaderamente con la integridad porque es un valor que tengo innato desde la pequeña. Excelente. Muy bien. Gracias por su participación. Nosotros dijimos dentro de nuestro planteamiento, nuestro plan, que íbamos a tener actividades socializando y analizando en comunidad, desarrolle los siguientes puntos. La comunidad águila va a realizar, va a desarrollar el siguiente punto. Realice la descripción y análisis de los valores fundamentales de la personalidad humana. Van a utilizar la técnica expositiva y técnica de debate. La comunidad leones, a través de la socialización, enlisten seis valores que se encuentran plasmados en los propósitos estratégicos de las empresas al cual pertenecen. Ustedes se va a utilizar la técnica expositiva y de discusión. Tienen un tiempo de 20 minutos. Bien, comunidades, ha pasado los 20 minutos y es tiempo de presentar en plenaria todo lo que ustedes han analizado y entonces vamos a saber. Por ejemplo, le voy a preguntar a la comunidad, a la comunidad águilas, que tuvo una excelente participación, excelente, un excelente punto y me fascinó, me fascinó lo que ellos dijeron y es que ustedes iban a analizar, socializar los valores plasmados en los propósitos estratégicos de sus empresas. Veo que tienen valores común en cada empresa porque también veo que la comunidad leones también ha marcado, dijeron lo que han aprendido durante el desarrollo de su tema y ustedes dijeron los propósitos estratégicos de su empresa porque respeto y el trabajo en equipo son comunes, son comunes y ustedes lo tienen de común. miren, la comunidad leones, es muy cierto lo que ustedes dicen, la responsabilidad y respeto son valores fundamentales, ojo ahí, son valores fundamentales, pero realmente la proactividad no es fundamental, ahora, es necesaria para su propio laboral profesional. Gracias comunidad por su participación en esta actividad. y como nosotros habíamos hablado acerca de que íbamos a tener una evaluación escrita donde ustedes van a presentar, van a desarrollar estos puntos porque es importante evidenciar el valor puntualidad y proactividad en el entorno laboral y qué significa ser disciplinado. le voy a repartir el temario, miren, tenga usted, tenga usted, y tenga usted. tienen un tiempo de 15 minutos para desarrollarlo. bien, ya pasaron los 15 minutos, vamos a ver qué dijeron, qué ustedes dijeron, qué pusieron, porque estamos evaluando colectivamente, qué pusieron, por qué es importante evidenciar el valor puntualidad y proactividad en el entorno laboral. ¿Qué pusieron ustedes? Víctor, ¿lo tienes? Sí, maestro. Adelante. Dijimos que, porque es importante, la puntualidad es una virtud muy bien valorada, socialmente, pero en el mundo laboral hay la gestión de personal y que es también más aplaudida en el resto de los ámbitos. Y la productividad laboral es una medida de eficiencia en el trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por devolverme el temario y gracias por su participación. En síntesis, podemos decir que los valores son creencias y principios referidos a actividades propias de una empresa, por lo que el objetivo principal será el conseguir la estabilidad de todo el grupo que forma parte de toda organización. Esta es nuestra síntesis correspondiente a este día. Ahora, evaluamos los logros alcanzados. Ustedes definen con sus propias palabras valores con facilidad. Vamos a ver, ¿ustedes definen con sus propias palabras valores con facilidad? Sí, maestro. Excelente. ¿Ustedes evidencian valores en su entorno laboral sin dificultad? Sí, maestro. Sí. Ok. Yo quiero, no dudo de lo que ustedes han dicho, pero quiero hacerle una pregunta. Mencióneme dos valores que son plasmados en las empresas. ¿Dos valores? Bueno, maestro, ahí tenemos la integridad y tenemos también la puntualidad. Excelente. Excelente. Muchas gracias por sus participaciones. Ahora, ¿hay alguna duda? Vamos a aclarar. Estamos en el espacio donde aclaramos las dudas. ¿Qué dudas ustedes tienen? Sobre el tema. Ninguna, maestro. Todo está claro. Muchas gracias. En nuestro próximo encuentro veremos la importancia de la formación humana. La importancia de la formación humana. Nos vemos en el próximo encuentro. Señores, no hay tiempo para más. Nuestro curso finaliza hoy. Pero nos lleva a la satisfacción del deber cumplido. Pero antes de finalizar, quiero que ustedes realicen, les invito a realizar un resumen general de lo que aprendieron en este curso Vendedor Auxiliar. ¿Quién se anima? Yo, maestro. Adelante, Víctor. Bueno, maestro. Aprendí que dentro de los temas de este curso están las ventas internas. Sí. Que se refieren a las ventas realizadas dentro del entorno de la oficina. O sea, es decir, los representantes no salen a reunirse con los clientes cara a cara. En su lugar, los representantes de ventas internas hacen negocio por teléfono, por correo electrónico o el internet. Así es. Muchas gracias, Víctor. Señores, nos toca evaluar. ¿Hemos cumplido con las expectativas de este curso? En una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente, 2 regular, 3 bueno, 4 muy bueno y 5 excelente. Vamos a ver. Del 1 al 5. Evaluemos. Yo, maestro. Adelante, Mario. Yo lo veo como excelente. De 2 y a 5 a la evaluación del cumplimiento de las expectativas. Muy buen curso. Muchas gracias. ¿Cumplimos con las reglas de operación y participación del curso? ¿Cumplimos con el cumplimiento de la operación y participación del curso? Muchas gracias. Señores, al despedirme, quiero dejarles con este pensamiento. La mejor forma de predecir tu futuro es crearlo. Ustedes han tomado la mejor decisión, que es prepararse para su futuro. Quiero exhortarles a que sigan hacia adelante. Ustedes pueden y pueden alcanzar sus nobles ideales. Muchas gracias. Para mí fue un placer estar en este curso. Hasta la próxima.